Antes de identificarse con su nombre y el del medio. Si tenemos alguna pregunta en inglés, bienvenido. Recuerda que se identifique con el nombre de la compañía que representas. El equipo está tranquilo, consciente de la responsabilidad que tenemos por delante. Si bien es cierto, llegamos con confianza de haber obtenido el título anterior. Y bueno, somos conscientes de que va a ser un partido muy complicado, pero la ilusión y la motivación para ese partido es bastante grande. Alberto Navarro, RealMadrid.com. En cadena hay 66 partidos consecutivos, marcando. ¿Crees que dar continuidad a esta racha en el carro no puede ser clave en el devenir de la eliminatoria? Bueno, siempre es importante. Nosotros en realidad estamos pensando en ese partido como tal. Obviamente si queremos ganar tenemos que llegar y hacer goles. Para nadie es un secreto que es complicado, pero yo creo que tenemos un gran equipo. Tenemos todas las condiciones para poder hacerlo y ya pensaremos en los partidos de futuro. Ahora este es el más importante y queremos ganarlo. Tomás. Buenos días, Keylor. Hola. Tomás González Martín, de RBC. Estáis diciendo todos estos días, también lo decíais en junio, que el equipo nunca se cansa de ganar, que quizás sea la clave. ¿Tú piensas que alguna vez te puedes cansar de ganar? No, yo creo que uno juega para ganar. En el momento en que su mentalidad cambie ya no va a poder formar parte de los mejores equipos y menos del mejor del mundo, que yo creo que aquí a uno lo educan para ganar. Aquí vale ganar y nada más que ganar. Entonces, eso es una ilusión grande que tenemos todos. Todos somos conscientes de que estar en el Real Madrid representa disputar por muchos títulos, pero al final hay que ganarlos. Todos queremos que nuestra historia futbolística cada vez vaya creciendo, que podamos obtener muchas alegrías. Ya los que hemos tenido la oportunidad de ganar títulos sabemos lo lindo que es el poder celebrar, el estar satisfecho de hacer un buen trabajo y sobre todo poder disfrutar con la familia. Entonces, obviamente yo quiero llegar a mi casa y que mi familia esté contenta. Hola Keylor, ¿qué tal? Lola Hernández, Foxes por México. Enhorabuena por la Supercopa. ¿Os enfrentáis al Barça con Luis Suárez, con Messi, pero sin Neymar? ¿Es un alivio no tener al brasileño delante? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto el talento que tiene Neymar. Sin duda es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero yo creo que nosotros somos conscientes de que no podemos caer en esa mentalidad de que el Barcelona ahora es más débil porque no tiene Neymar, porque el Barcelona tiene grandes jugadores, tiene jugadores para suplirlo y yo creo que el que vaya a jugar en su posición tiene las mismas ganas de jugar bien, de esforzarse, de dar todo por su equipo. Entonces, yo creo que el Barcelona no es más débil. Hola Keylor, Patricia Terroa de Marca. En una entrevista este verano dijiste que la clave para el éxito del Madrid es la unión del equipo. Me gustaría saber, después de las salidas y las incorporaciones, cómo ves esta unión y cómo se han adaptado los más jóvenes al equipo. Bueno, yo lo veo súper bien. Gracias a Dios tenemos un gran grupo. Tanto el míster y todo su cuerpo técnico y Sergio, que es nuestro capitán. En el momento que llega alguien nuevo lo hacen sentir como que llegó a una familia y yo creo que la adaptación en ese sentido la ponen fácil. También las personas que vienen y que han llegado, llegan con toda la disposición de querer involucrarse en este grupo tan bonito. Entonces, estoy muy contento y feliz de pertenecer a este grupo y yo creo que es una oportunidad muy linda que tenemos que aprovechar. Buenos días, Keylor. Rodrigo Martín de Radio Marca. ¿Piensas que al Madrid le beneficia el que la final sea doble partido? Obviamente, por norma general siempre es a un partido. ¿Piensas que es bueno o malo para el Real Madrid el que la final sea a dos partidos? Bueno, al final hay que adaptarse a lo que hay. Las reglas son a dos partidos, entonces hay que jugar los dos con la misma mentalidad. Yo creo que si fuera a un partido no cambiaría nada en el sentido de que iríamos a ganar. Nosotros, en nuestra mentalidad, lo único que queremos es ganar siempre. Entonces, vamos a ir a disputar el partido para intentar ganarlo. Hola, Keylor. Alberto Sierra de Claro Sports. Bueno, yo creo que el Barcelona tiene grandes jugadores y tiene una idea muy clara de jugar. Puede cambiar de entrenador y él dar algunas cosas que a él le gusten más, pero su forma de jugar es clara, todos la conocemos. Entonces, yo creo que no va a ser un partido de muchos secretos. Ya ellos también nos conocen a nosotros. Va a ser un partido que se va a definir por pequeños detalles y esperamos que podamos estar muy concentrados para cometer los menos errores posibles. Si no hay más preguntas, terminamos la rueda de prensa. Gracias. 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 Gracias.